Descubre los 4 mejores taburetes de terciopelo para añadir elegancia a tu hogar. Me encanta el su taburete de terciopelo con tapa para almacenaje redondo. Es un elemento imprescindible en mi sala de estar. La combinación de metal rosa y terciopelo es elegante y sofisticada. Además, el diseño redondo le da un toque moderno a cualquier espacio. Me sorprendió la cantidad de almacenamiento que proporciona, es perfecto para guardar mantas y cojines. Lo utilizo como asiento extra para invitados, y siempre recibimos comentarios positivos por lo cómodo y elegante que es. Lo recomendaría ampliamente a cualquiera que busque una otomana práctica y chic. Recientemente adquirí el Brian y Daniva Ulpaf Taburete plegable de almacenamiento otomano, y debo decir que estoy encantada. El tamaño perfecto para mi habitación, además de ser muy cómodo, tiene una gran capacidad de almacenamiento. El material de terciopelo del asiento es suave y agradable al tacto, lo que lo hace aún más cómodo. También me encanta el color rosa que elegí. La función plegable es muy práctica, y las patas de madera maciza le dan un toque de calidad. Lo recomiendo encarecidamente para cualquier persona que busque un mueble práctico y bonito. Me encantó el Weltupaf Asiento Almacenaje Terciopelo Redondo, es perfecto para mi sala de estar. Además de ser una otomana cómoda para sentarse, tiene un amplio espacio de almacenaje que me resulta muy útil. Me gusta mucho el color verde oscuro, le da un toque de elegancia a mi decoración. Es muy fácil de limpiar, lo que lo hace aún más práctico. La calidad del material es excelente y parece ser muy resistente. Sin duda lo recomiendo a quien busque una otomana funcional y moderna. Estoy encantada con las sillas de Barzong Mix. Con su superficie de terciopelo, resplandecen en mi cocina y son muy suaves al tacto. El hecho de que sean ajustables en altura y tengan un respaldo y reposapiés, las hace ideales para una noche de cócteles con amigos o simplemente para relajarme leyendo mi libro favorito en la barra de mi cocina. Además, su estructura de metal es resistente, y se ve muy bien con cualquier decoración. Sin duda, una gran inversión para mi hogar. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.